Bien, abrimos el 3D Max y después vamos a descargar el plugin Cortona 3D de 6432 bits ya se los había pasado algunos de ustedes de la clase anterior simplemente lo activamos doble clic, en ese caso baje el de Firefox las opciones las vamos a dejar como están bueno, aquí me pide repararlo, modificarlo no, solamente quitarlo pero cuando nos pide el tipo de controlador vamos a dejarle los que tiene por defecto voy a cancelarlo y esto pesa 7.5 megas bien, siguiente vamos a agregar en 3D Max una cámara y vamos a poner también un plano de 130 por 130 metros y algunos objetos y después lo vamos a exportar en brml97 el archivo es .wrl y lo hacemos desde el menú File, Export y de las opciones que nos dé lo vamos a dejar como está voy a crear una carpeta clic, clic en el visor de Front, presione la tecla W después me voy a crear en Standard Primitives el plano, aquí la instrucción viene abajo, voy a leerla de una vez que es precisamente revisar unidades en centímetros posiblemente esté muy grande si no lo hacemos así se hace desde el menú Customize Unit Setup, Metric y le ponemos ahí los metros Customize, Unit Setup aquí dejamos, posiblemente estén unidades genéricas lo vamos a cambiar de aquí, metros dejamos metros y también aquí en sistema de unidades verificamos, posiblemente estén en pulgadas le vamos a poner metros y cerramos entonces me voy aquí en el plano y aquí en Keyboard Entry siempre va a estar cerrada esta persiana la vamos a abrir y aquí le voy a poner 130 tabulador 130 crear bueno, aquí estaba control Z, seleccionado el visor de Front si selecciono perspectiva no tengo que rotarlo presiono W voy a mover la cámara un poco más atrás y aquí la cámara está muy arriba más o menos necesito calcular la altura del humano o una persona que podría ser 1.6, 1.7 metros entonces a esa altura lo colocamos había puesto como ejemplo algunos cubos presiono Shift y arrastro aquí le voy a poner que me genere dos copias más presiono Control para seleccionar estos presiono Shift y arrastro hacia acá eso es lo primero que deberíamos de determinar que es, cómo vamos a construir nuestro escenario presioné la tecla R atajo de escala luego W y lo voy a acomodar aquí en el piso también había puesto como un simulador de unas escaleras voy a colocarlas otra vez tenemos aquí abajo ese tipo de geometrías aquí están las escaleras si presiono Shift se va un poco en línea recta esto ahí está varias cosas por ejemplo poner el río con R voy a escalar con la E es rotar y recuerden presionar la tecla A o darle click aquí para que rote cada 5 grados 90 grados voy a colocar una caja W la voy a colocar aquí encima y con esta herramienta espejo me permite generar una copia y yo le digo en qué eje en este caso es Y con Offset la puedo mover si presiono Control puedo seleccionar estos objetos colocarlos por aquí bien voy a estar salvando ahí vas gracias lo que pasa voy avar es Bueno, le voy a poner ese nombre. Y vamos a estar utilizando mucho esta acción de exportar. Voy a configurar, para no tenerme que ir aquí, le voy a export, en customize. Customize User Interface. Y voy a asignarle un atajo, para no tener que estar haciendo esa acción. Puede ser una combinación de teclas, por ejemplo, la tecla de Shift y alguna tecla de función. Que previamente no esté asignada a otra, como atajo en alguna otra acción. Normalmente el programa pone una lista de todas las acciones que hace el 3D Max. Y entonces hay que buscar aquí la que estoy necesitando, que en este caso es... En Keyboard. Presiono la tecla E, que es exportar. Muevo las flechas. Aquí está, Export File. Voy a poner aquí en Hot Key, que será, por ejemplo, la tecla de Shift. La aprieto ahí, tal vez F2, no está asignada. Entonces le voy a poner aquí, asignar. Y le ponemos, cerrar aquí. Si presiono Shift, F2. Me genera esta opción. Voy a activar... Aquí en Helpers, pestaña Crear, categoría Helpers. En la parte de abajo tenemos BRML97, es parte de lo que veíamos en las instrucciones. Y voy a agregar un NavInfo. Se hace clic, se arrastra y se coloca en alguna parte por ahí. Recuerden, las opciones que tenemos es examinar un objeto, caminar alrededor de él, pero mirando el objeto, volar. Ninguna. Y tenemos caminar. Vamos a dejarle caminar Headlight, para que asigne algo de luz. Y aquí en Terrain, bueno, yo le puse 1.7 a la altura de la cámara, le pude haber puesto 1.6. El tamaño del icono, en realidad no importa. Salvamos. Presiono Shift, F2. Y me lleva automáticamente a la carpeta de exportar. Me voy a ir a la carpeta que generé. Y le voy a poner aquí, modelado. Le di Enter. Voy a cancelarlo. Dejé por defecto este archivo de Autodesk. La opción, esta casi está abajo. BRML. Que ponemos guardar. Dejamos estas opciones como están. Aquí si acaso le quitaríamos esto. Después vamos a hacer una carpeta llamada Maps. Y ahí vamos a colocar las texturas. Ok, me voy al navegador. Le ponemos aquí abrir. Nos vamos al escritorio. Y aquí puedo usar el mouse para navegar. Creo que mis escaleras están demasiado grandes. No tomé esa medida. O puedo usar las flechas también. Junto con la tecla de Shift. Esto haría que avanzara más rápido. Sí, están muy grandes las escaleras. Bueno, me regreso al 3D Max. Vamos a corregir eso. Vamos a quedar activo el Navinfo. Y ya generé otro. Lo borro. Aquí tenemos una. En los ayudantes tenemos una cinta. Sí, mis escalones miden 2 metros. Está muy grande. W. Presiono Control. La tecla R. Y bueno. Aquí habría que tomar también la medida de esto. Estoy haciéndola ahorita así. Solamente simulando las cosas. Voy a agregar algunas texturas aquí. O bueno. Sigo mejor con las instrucciones del blog de notas. Ok. Bueno. Yo cambié esto. Cambié esto también. Ya revisamos las unidades. Ya abrimos con el navegador. Ya vimos que se puede navegar con las flechas. Apretamos Shift. Es más rápido. En las características de navegación. Ya vimos esto también. Menú Helpers. PRML 97. Crear uno en el escenario. Siguiente Type. Dejamos Walk. Tiene examinar o tiene volar. Dejamos Walk. Headlight. Va a generar una luz. Me falta esto. Modificar Speed. A dos centímetros. Colisión. Es el margen de acercamiento. Lo voy a ajustar a 25 centímetros. Bueno. Un metro mejor. Heater Rainer. La altura de los ojos. Entonces. Selecciono el Navinfo. Me voy a modificar. Speed. Lo que era dos. Colisión. Vamos a dejarle un metro. Es decir. Para que no atraviese los objetos. Se va a detener un metro antes. Y Range. Es lo que decíamos. La altura de los ojos. Del que está. Caminando. Speed. Perdón. Dos centímetros. Bueno. Vamos a dejarlo así. Dos metros. Step. Height. Ah. Por eso no subía las escaleras. Aquí teníamos un poco más de dos metros. Entonces. Solamente puede subir. Cosas que tengan ese tamaño. Voy a ponerle. Está bien esto. Podría dejarle un metro. Podría. Siguiente. Bueno. Ya está la cámara ajustada. Uno punto setenta y cinco. Que esté igual sobre la superficie del plano. Podría modificar la apertura de la cámara. Lo que dice aquí es. Selecciono la cámara. Y desde modificar. Puedo cambiarle aquí. Si presiono la tecla C. Esto es lo que está viendo la cámara. Entonces puedo modificar el tipo de lente que tiene. Tiene uno como de cincuenta. Vamos a dejarle ese. Ok. Ya hicimos esto. Ya hicimos esto. Colocar las escaleras en puente. Ah. Esto del fondo. Modificar el ángulo ochenta. Seleccionar tres colores. Bien. Voy a hacer esto también. Aquí mismo en. BRML97. Tenemos un background. Voy a generar uno por acá. Aquí es lo que les pedí. Que seleccionen tres colores. El color uno. Es el cielo. Podemos dejarle ese que tiene. Ese que está de rojo. Voy a poner el cielo un poco más claro. Y el color tres puede ser blanco. Voy a modificar esto. Tal vez ochenta. Dejo el último en noventa. Shift F2. Actualizamos. Ok. Actualizamos este. Esto ya puede subir las escaleras. Este plano está volando. Lo está tomando como un stop. Si le doy clic en esta parte. Esto es justo lo que dice del cielo. Este es el color uno. El color dos. Y el color tres. Y aquí bajamos. Con esto igual me da como un alejamiento. Es un ajustar en ventana. Y con esta mirilla igual le puedo decir que quiero ver esta parte de aquí. Y me lleva justo a esa parte. Bien. Vamos a seguir con las instrucciones. Bien. Ya hicimos esto. Modificar a ochenta. Con tres colores. El último a cero. Siguiente animación. Voy a hacer un objeto que se anime. Por ejemplo un cuadro que sube y que baja. Voy a ponerlo cerca de la cámara. Para no tardarme mucho en estarlo moviendo. Ok. Estos valores están bien. Voy a ponerle una esfera en la parte de arriba. O algún otro objeto. Por ejemplo este. Torus Note. R escala. Doble un. Y lo subimos. Voy a apretar Z para hacer un zoom. Sigue estando muy grande. Y ya se lo voy a poner rotando. Presiono la tecla N de animar. La tecla R. La tecla E de rotar. Y le voy a darle varias vueltas aquí. Ok. Ya está. Ahora. Este lo voy a vincular. A la caja. Presioné F4 para ver los segmentos. Ok. Lo voy a quitar. Y cuando mueva esto. Se va a mover el otro objeto también. Por eso lo vinculé. Presiono la tecla N. Y vamos a ponerle aquí que. Una llave. Para que el movimiento sea del 0 al 40. Pero en el 20. Vamos a bajar eso. Quito la opción de animar. Y voy a crear otro objeto que sea el disparador. Podrían ser, no sé, por ejemplo, unas moneditas. Las podemos hacer muy rápido con los cilindros. Voy a darle botón derecho. Isolate Selection para que oculte todo lo demás. Aquí podría trabajar un poco más con este objeto. Le puedo dar botón derecho. Convert to editable poly. Selecciono la cara con el número 4. Voy a rotarlo. Presioné Alt y el tracking del mouse para girar. Después Control. Para tener las dos caras al mismo tiempo. Y hay algunas opciones aquí. Ya habíamos visto lo que hace Inset, por ejemplo. Es un valor muy grande. Voy a ponerle con los parámetros. Es este cuadro pequeño de aquí. Y bueno, dado que está en metros. Voy a quitarle... Ah, ya vi aquí lo está haciendo. Voy a ponerle punto 4. Ya está. Aceptar. Vuelvo a apretar F4 para ver qué es lo que hice. Aquí le puedo dar... Selecciono el otro. Con una operación de escala. Ok, no lo voy a hacer. Voy a hacerlo con Extrude. En parámetros. Pero negativos. Menos... 0.4 No es mucho. 0.04 0.02 Y este de acá. Le damos a aceptar. Aceptar. Y ya está. Me salgo de aquí. Y lo voy a levantar. Rotar 90 grados. Cierro esto. Y ya está aquí. Z. Si es que nos perdemos en algún momento al hacer alguna de las acciones. Y voy a poner aquí el objeto... De frente... De frente... Aquí. 90. Y ya está. Puedo ponerle también algo de animación. Por ejemplo... Que esté... Brincando... Evidentemente, cuando hablamos de interacción, aquello que tiene en movimiento nos indica que... Algo está ocurriendo ahí. Quitamos el Auto Key y voy a poner la moneda un poco más... Abajo. Bien. Entonces, ya tenemos esto. Hacer el objeto que se anima. Como subir, bajar, abrir o cerrar. Crear otro objeto que va a ser el disparador desde el panel BRML 97. Se puede hacer como un sensor, un touch sensor, para tocarlo. Tenemos otro que es el de la zona. Vamos a hacer el primero. Menú crear. Helpers. Ese es el otro sensor de proximidad y ese es el sensor de click. Aquí está. Doble 1. Queda enterrado en el piso. Y lo voy a rotar. Aquí sería conveniente... Nombrarlo. Por ejemplo... En Modify, en la parte de arriba me dice que es un sensor. Vamos a ponerle aquí. Activa. Aquí, un bajo. El cuadro. Porque podemos tener muchos eventos y al rato no sabemos. Bien. El disparador. Será la moneda. Y aquí abajo me pone el nombre. También voy a cambiarle el nombre a la moneda. En vez de cilindro le ponemos moneda. Y en el sensor, el disparador automáticamente me pone aquí el nombre. Ahora, el otro evento, la acción, está metida aquí abajo. Seleccionamos la caja. Voy a ponerle otro nombre a la moneda. Voy a ponerle otro nombre a esto. Vamos a ponerle otro nombre a la interacción. Y aquí le cambiamos el nombre. Aquí cuando vuelvo a apretar en la moneda, ¿por qué desaparece? Recordemos que está ejecutando una acción. ¿Cuál es la acción? Esa se va del 0 al 40. Entonces, el botón lo que hace, cuando le vuelvo a dar clic en play, me lleva al 0 otra vez. Y ejecuta. Entonces, aquí ya se complica más. Porque necesitaría entonces hacer otro para que no se desaparezca. Aunque en el juego, en realidad, podría dejarlo ahí. Porque la intención es justamente que esto tal vez me lleva a otro nivel del juego, me lleva a otro escenario, abre una puerta o hace alguna cosa. En el caso del laberinto, podría ser que necesite desactivar esta cosa que esté ahí dando vueltas. Para que pueda, no sé, salir del laberinto, se abra la puerta y me permita salir. El otro evento es un evento de proximidad. Voy a simular aquí una puerta. Presiono 70 para encontrar el escenario donde estoy. Aquí voy a poner la puerta con una caja. También es importante saber las dimensiones que tiene. Ya generé la caja y me voy a modificar. Aquí doy la altura. Está demasiado alta, 2 metros. De ancho, 1.5. Y aquí de... 10 centímetros. Ok, aprieto 7, Z aquí. Bien. Voy a animar ahora la puerta. Presiono la tecla N. Presiono la tecla E para rotar. Y aquí tengo que cambiarle el punto de pivote. Esto también ya lo vimos en alguna ejercición. Desactivo Auto Key. Me voy a jerarquía. Afectar solamente al pivote. Presiono W y lo voy a mover hacia acá. Justamente como una bisagra. Y doy clic otra vez en Afectar solamente al pivote. Presiono la tecla E. Otra vez la tecla N. Y abrirla en 40. Tal vez menos. En 20. En 20. Te abro aquí la puerta. Ok. Sin embargo la idea es que esté cerrada. Voy a presionar Shift para copiar este punto clave. La puerta está cerrada. Ok. Me quito el Auto Key y voy a poner ahora un sensor de proximidad. Es el ProcSensor. Voy a hacer un zoom aquí. Y voy a ponerlo adelante. Me voy a modify. Y voy a dar Pick Action Object y le doy clic en la puerta. Vamos a cambiarle el nombre a la puerta. W1. Selecciono la puerta. Voy a poner la textura de una vez. Presiono la tecla M. Para abrir los materiales. Y previamente estas texturas se recomienda que las modifiquemos para que no tengan más de 200 x 200 píxeles. Si ponemos texturas en alta resolución se va a empezar a hacer lento la ejecución de esto. Presione la tecla M. Posiblemente tengan esta opción de Slate. Es un poco diferente. Tarda un poco en cambiarlo. Siempre lo vamos a cambiar aquí en Modes. Esto. Es un poco más rápido de modificarlo. A compacto. En Diffuse doy clic en el cuadro pequeño de None. Me voy en los mapas. Materiales estándar. Doble clic en Bitmap. Aquí tenía ya una carpeta. Que se llama Maps. La voy a copiar. Es como una carpeta que les di. Pero aquí nada más voy a ir colocando las texturas que necesite copiar. Y debe de estar en la misma carpeta. Que generé al principio. Botón derecho pegar. Adentro de Maps. Está esta textura. Le pongo abrir. Va a aparecer la textura en una esfera y la voy a arrastrar al plano. Si queremos ver como queda en el plano. Le damos clic en este cubo. Como tablero de ajedrez. Si está muy grande la textura. Como en este caso. Recordemos son 130 metros. En Tiling. Vamos a ponerle tal vez 10. Tabulador 10. Y se hace más pequeño. Aunque se empiezan a notar ya los patrones. De aquí. No importa. Vamos a dejarlo así. Cierro este. Voy a salvar. Shift F2. Vamos a dejarle ese de interacción. En realidad solo tienen que generar uno. Aquí es justamente. Lo metí en una carpeta llamada Maps. Sí, ya está. Ok. Recargamos este. En cuanto a las luces. ¿Hay algún otro tipo de luz que reconoce? Como las luces OVNI o las TARGET. Vamos a ver el sensor de proximidad. Ok. Ahí se abre la puerta. Pero se cierra muy rápido. Tendría que modificar eso en la animación. Ahí ya alcanzó a pasar. Sube. Este no lo corregí. Está demasiado alto. Ok. Y en la puerta vamos a corregirle la animación. Que sea en 40. Shift F2. Bien. Preguntas. Perdón. ¿Tiene que durar? No, no. Sí. Es esto. Esto lo pueden hacer. Este proyecto entre dos personas. Sí. Ah, la textura. Vamos a ver. Ahí está. Igual le podríamos poner a los edificios. Hay una carpeta en fondos donde vienen ya fotografías de fachadas de edificios y nada más se la pega. Y tienen que ajustarle el tamaño. Voy por último a colocarle una luz y ya terminamos. Las luces que llega a reconocer están aquí en luces, estándar. Voy a ponerle una luz OVNI. Recuerden que las luces, como la mayoría de los objetos se generan en el piso, presiono W. Lo subimos. Lo salvo. Shift F2. Lo exporto. Y ya está. Ahora ya podemos ver justamente el piso. Bien. ¿Preguntas? Déjame detener esta. Esto.